Muchas gracias y están todos invitados a venir. Realmente esta es una muestra que está en el marco de los 40 años de democracia y que trata sobre el año 1983, un año muy especial en la historia reciente de nuestro país. Un año con muchas tensiones. Imaginémonos que empezamos en dictadura y terminamos en democracia. Todo lo que sucede en ese año para llegar a ese fin es impresionante. Y bueno, en este dispositivo inmersivo, lo que hace es que vos puedas venir a vivir de alguna manera como fue ese año. ¿Cómo fue justamente la elección del material? Porque veíamos muchísimo material desde el 83, justamente la dictadura hasta llegar ahora a democracia. Bueno, fueron varios meses de recopilación de archivos entre diarios, canales, archivos fotográficos, archivos personales también, para poder lograr esta compilación. Y bueno, fue un trabajo muy arduo realmente. Recién se vio que entraron un grupo de chicos jóvenes. ¿Cómo creen que ustedes que puede ser la respuesta de ellos? Mirá, creo que lo primero que tiene que hacer esta muestra, o que a mí me gustaría, es que abra preguntas. Seguramente no da todas las respuestas a lo que ha sido ese año, o a estos 40 años de democracia, pero sí creo que interpela para que uno pueda salir y buscar más información, preguntarse por cosas, o mismo, no sé, llegar a la casa y preguntarle a los padres, bueno, che, vi esto, qué onda, me parece que ahí está un poco esa, bueno, eso es lo que tiene que hacer la muestra, generarte preguntas. En el plan de Tamarelli, secretario de Cultura, no solamente está la muestra inmersiva, sino también la idea de que la gente pueda, como decía Federico, hacerse preguntas y participar, también con una sección de DNI, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando ven? Primero, esta es una magnífica obra de memoria, tan necesaria en estos momentos. En estas elecciones que vienen, se va a sumar un enorme colectivo de jóvenes, que no saben lo que es la memoria, y nosotros aprendimos a sangre y fuego, lo vimos acá en la muestra inmersiva, el tremendo valor de la memoria. Uno, si no se acuerda, no sabe para dónde apuntar. Creo que también ese es el verdadero valor, preparar unas condiciones sanas, con mucho conocimiento de cuál fue nuestra realidad tan dolorosa, de dónde venimos. Nunca hay que olvidarse de eso. Es tan importante, y especialmente esta nueva generación, que tiene que decidir el destino de la patria y su propio destino. Así que nada, ese es el valor. Me parece que además de todas las otras intervenciones y juegos, que todo un colectivo de grandes hacedores, talentos como él y como Florencia Luchés, y todo el colectivo de chicas, siempre nombro a alguien, me olvido y se me enojan. Pero la verdad es una emoción muy grande, y que se usen para hacer estos lugares, que lo hemos hecho democráticamente, el Galpononce, el SEC, todos estos espacios, que lo hemos peleado para que sucedan estas cosas, a mí me da una tranquilidad bárbara. En un momento donde la tranquilidad escasea. Así que bueno. ¿Arranza hoy hasta cuándo se puede visitar? ¿En qué horario? Dos meses. Creo que son un mes y medio o dos meses, no sé si viene esa información, pero es todos los de martes a domingo de 10 a 18. ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Viene directamente los colegios a que anotarse? Viene directamente y pueden entrar, y creo que los colegios tienen que anotarse, pero no sé exactamente dónde. Y este lugar magnífico que se presta para esas cosas, o sea, todas estas experiencias nuevas, innovadoras, esto de meterse. Recién le decía a él que en algún momento me puse a llorar, porque yo soy un sobreviviente de eso, o sea, lo he visto, lo he vivido, hemos sentido la pérdida de los amigos, sabemos lo que son los desaparecidos, pero también sabemos lo que son los aparecidos. Él y la generación de él son los aparecidos, son los que vienen a reparar ese daño. Así que un enorme orgullo y agradecimiento por tan buen trabajo. Gracias.